Música Mi papá maneja camiones y mi mamá falleció hace 5 años cuando yo tenía 7 Es por eso que yo vivo con mis abuelos y con mis tíos Música Estudio en Aldea del Horizonte de Jotla, San Marcos y voy en sexto primario Música Mi clase favorita sería comunicación y lenguaje Porque enseñan diferentes tipos de lectura, los signos de puntuación y cosas que me van a servir para no confundirme en mi escritura Música Mi escuela tiene un huerto escolar pedagógico en donde mis compañeros y yo junto con nuestra maestra Lo cuidamos, lo cosechamos ya cuando tiene su tiempo de cosecha, lo cosechamos y luego lo comemos El huerto nos puede ayudar a diferentes valores como el trabajo en equipo, el valor colaborativo y muchos otros valores que podríamos aprender en el huerto Música Hacen fuego y luego preparan diferentes menús Música Me gusta la comida porque es deliciosa, inactiva y no lleva químicos Y lo que más me gusta son nuestros alimentos con verdura Música Cuando antes, cuando nos daban la refacción así, pan con café o cosas así En sí nos sentía, bueno, yo me sentía algo de caída Cuando corría me cansaba muy luego y me daba mucho sueño Desde que ha cambiado la alimentación en la escuela pues se siente mejor Porque antes de que estudiara ese proyecto hacíamos una gran fila y había pocas señoras que hacían la refacción Y eran refacciones no tan nutritivas, comunes, pero ahora son más variadas, más nutritivas y más deliciosas Aunque ahora me siento un poquito más activa, más este, un poco más alegre, más saludable, mejor Música Cuando regreso ya estoy con mi familia, ayudo a los quehaceres del hogar Música Mi actividad favorita es leer y me gusta leer porque aumenta mi aprendizaje y hace más ágil mi habilidad para leer Música Yo cuando sea grande quisiera ser doctora Me gusta la medicina y me gusta ayudar a las demás personas en ese sentido Y es una pena que no todos lo puedan tener Para mí que otros tengan la oportunidad de tener lo que nosotros tenemos es, este, sí sería muy lindo Música 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 Música